Baila, baila Cumbia, cumbia, cumbia y de la buena Ya no podemos seguir así, haciéndonos daño mutuamente Tenemos que conversar tú y yo, buscar una solución urgente Ya no podemos seguir así, tratándonos como indiferentes Busquemos nuestra felicidad, nos vemos por caminos diferentes Tenemos que conversar y buscar felicidad los dos por un rumbo nuevo Si esto no da para más, que cada cual se lleve del otro buenos recuerdos Tenemos que conversar y buscar felicidad los dos por un rumbo nuevo Si esto no da para más, que cada cual se lleve del otro buenos recuerdos Arriba Como dice Cumbia, cumbia, cumbia y de la buena Ya no podemos seguir así, haciéndonos daño mutuamente Tenemos que conversar tú y yo, buscar una solución urgente Ya no podemos seguir así, tratándonos como indiferentes Busquemos nuestra felicidad, nos vemos por caminos diferentes Tenemos que conversar y buscar felicidad los dos por un rumbo nuevo Si esto no da para más, que cada cual se lleve del otro buenos recuerdos Tenemos que conversar y buscar felicidad los dos por un rumbo nuevo Si esto no da para más, que cada cual se lleve del otro buenos recuerdos Tenemos que conversar y buscar felicidad los dos por un rumbo nuevo